No puedo creer que... que Madal haya contado todo a la señorita Fernanda. Y si lo ha hecho, es porque siente algo por mí. Francesca, es un gran placer compartir el tiempo contigo. Lo mismo digo Alejandro. Es un honor. Espero que se repita. ¿Por qué no? Eres una muy agradable compañía. Muchas gracias. Adiós. Peter. ¿Peter? 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 ¿Ah? ¿Estás bien? Eh, sí. Ah, sí, señorita. Señora Viviana, disculpe. Por la distracción que se le ofrece. Bueno, es que Gabito se acaba de quedar dormido y quería que me ayudes con los preparativos del bautizo. No sé, algunos bocaditos, algo de tomar. No se preocupe, yo me encargo. No, 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 no. Lo quiero hacer yo. Con tu ayuda, ¿no? Ah, eso sí. ¿Usted me quiere ayudar? Eh, sí. Claro. Yo, sí. O sea, me vas a ayudar tú a mí, en realidad. Claro, sí. ¿Cómo no? Ya. A ver, dígame, ¿qué bocaditos se prefiere preparar? Peter, ¿ahí algo que no nos hayas contado? ¿Sobre qué? No sé, te vi ahí en la terraza observando a Francesca y al papá de Charo y tenso, ¿no? Como preocupado. Ah, no, 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 no. No hay nada de eso. Ay, Peter, ¿puedes confiar en mí? Ay, por favor, no me haga caso. Peter, dime la verdad. ¿Por qué dejaste de trabajar en la casa de Francesca? Prefiero no hablar de eso. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo muy terrible que Francesca te votó? ¿Pero por qué va a votar al mayordomo de toda su vida? No, no tiene sentido. Confía en mí. ¿Por qué no confías en mí? Fue mi culpa. ¿Qué pasó? Reaccioné mal, eso es todo. Peter, mírame. Yo soy una persona bien observadora. Bien observadora y tarde o temprano me voy a dar cuenta de todo. Ya pues, cuéntame. ¿De verdad puedes confiar en mí? Está bien. Se lo voy a contar. Pero prométame que no va a comentarlo. Te escucho. Hace tiempo que yo estoy enamorado de Francesca Maldine. Me muero. ¿Estás enamorado de la señora Francesca? Siempre. Y ella se enteró. Sí, pero quedamos en que en que esto no perjudicaría nuestra amistad ni mi trabajo. ¿Y por qué te votó entonces? porque el día que la señorita Fernanda se casó casi nos besamos. ¡Ay! ¡Me muero muerta! Pero eso no ocurrió. ¡Ay, qué pena! Ya, 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 sigue contando, sigue contando. Sí, pero por favor le pido que no, no, no lo voy a comentar, por favor. No, 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 te lo juro, te lo juro, te lo juro. Cuenta, cuenta, cuenta. A raíz de eso hubo un distanciamiento, pero hablamos y aclaramos todo hasta que apareció el papá pitufo ese. ¿Quién? Ah, el papá, el papá, ¿estás saliendo con el papá de Charo? Pero no es que haya pasado algo, pero no pude con mis celos. ¿Por qué le dio la oportunidad a él y no a mí? Bueno, porque don Alejo no es su mayordomo, ¿no? De todos modos, reaccioné mal. Y ahí fue que la señora Francesca me despidió. Y parece que la señora Fernanda ya lo sabe. Ay, Francesca se lo contó. Sí, así parece. Y por eso vino acá. O si se lo contó, es porque Francesca de repente siente algo por ti. No, no lo creo. Lo nuestro prácticamente es un imposible. Oh, Peter, eso que me cuentas es tan... tan... ¿No te puedo robar la historia por una película? No, 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 perdón, 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 perdón. No, no, lo único que espero es que tu película tenga un final feliz. Es una historia destinada a morir en el olvido. Ay, es bien bonito lo que has dicho, Peter. Te puedo robar aunque sea esa frase. Un poquito. Se lo regalo. Ay, gracias. De verdad eres muy buena persona, Peter. Gracias, señora Pidiana. Y estoy muy feliz de que estés en esta casa. Muchas gracias. ¿Qué pasa con la Pixiris? La Pixiris me contó. Ay, Joel, así no se llama. Yo estoy hablando como tú. Mira, Joel, escúchame. Peter es como si fuera un padre para mí. Y ahora tenemos que ayudarlo. Su drama ha trascendido el círculo familiar. Hasta Viviana lo sabe. A ver, a ver, a ver. Tú trabajas en velas. Yo trabajo en mi tezichurro. ¿Cierto? O sea, me estás diciendo que porque la Pixiris está bien, pero bien vieja, tenemos que ayudarlo en su chamba. O sea, perdóname, pero creo que eso es para Giro y para Monserrada. No, no, no seas tonto, Joel. Además, Peter ya no trabaja con mi nona. ¿Ah, no? No. Ahora está trabajando en la casa de mi tío Raúl. Ah, Fernandita, ¿cuánto tiempo dormía? O sea, que una pestañada y las cosas cambian. ¿Qué pasa? Que Pidiana va tan bien con la noni. Ese es el problema, Joel. ¿Qué? ¿Se pelearon? No. Al contrario. Fernandita, cuenta. Cuenta bien, no te entiendo, hija. Ya, Joel, te voy a contar. Solo porque somos esposos. Pero me tienes que jurar por tu vida que no se lo vas a decir a nadie. Ya, 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 te lo juro. Mira, Joel, ah. Ya. Si no te despellejo con un alicate y despacito se alguien se entera. ¡Por Dios! Lo prometo. Prométemelo. Ya, ya. Ya. Mira, el tema es que al parecer entre Peter y mi nona hubo algo. ¿Algo? Algo, algo como que, o sea, yo sé que que la Pixiris ahí, ¿no? Siempre ha querido algo con la Noni, pero... Pero... Algo, algo. Hubo algo más que un algo. ¡Algo, Joel! ¡Algo! ¡No! 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 ¡Ay! ¡La Pixiris! ¡No le das caso! ¡Es el amor, Charo! Disculpe, señora, ya sabe cómo es Joel. Ven para acá, por favor. Ya cálmate. Joel. ¡Ay, por Dios! Sí, por Dios. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, es el batido de Gavita y le vamos a dar un hijo. ¡Ay, por favor! ¿Ah? ¿No se te vaya a ocurrir hablar así en la iglesia? Todo va a salir bien en la iglesia, mi amor. Mi amor, me lo prometes. Te lo prometo, no te preocupes. Ya, ¿llamaste a los padrinos? Sí, yo llamaba a Miguel Ignacio y tú llamabas a Medieval. Melival. Melival. A ver, repite after me. Melival. Me, me, me. No es tan difícil, pues, amor. Además, está llamando todo el tiempo para saber a qué hora es. ¿A mi papá lo llamaste? ¿Yo? ¿A mi papá lo llamaste? ¿Ah? ¿Llamaste a mi papá? ¡Mi amor! Quedamos en que si tú querías a tu amigote de padrino, tú llamabas a mi papá. ¡Nie! ¿Nie qué? ¡Nie! Me tomé la atribución de cerrar la puerta con llave. Me parece muy bien, Peter. Te agradezco. Así mi marido se quita la costumbre de salir corriendo como si fuera un pavo sin cabeza. Llama a mi papá. Sí, mi amor. Peter. Llama a mi suegro y me avisa, ¿sia? Está, háblale. ¡No! ¡No! ¡Cobarde! ¡Esconte que no dije nada! ¡Te mato si hablas, Joel! Ya, 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 ya. Cuenta con detalles, Pe. Ya. ¿Hubo? ¿Hubo qué? ¡Hubo, Pe! Tú sabes ya, Juan Anoni. ¿Qué cosa? No entiendo. ¡Sí que tengo, Pe! ¡Ganoni! ¡Ay, claro que no, Joel! Tú todo lo tomas a la broma, ¿no? No sé ni para qué te conté. Ya, ya, ya. También. Una noticia así también, Pe. ¿Qué quieres? También me callo. Bueno. El tema es que al parecer mi nona se está echando para atrás, Joel. ¿Hm? ¿Y por eso votó la Peter? Algo así. Creo que hubo un malentendido y Peter decidió evadir el asunto. Mira, lo que tenemos que hacer es hacerle ver a mi nona que Peter es lo mejor que le pudo pasar en la vida. Bueno, no sé si lo mejora, pero lo único que le queda así, ¿ah? Aunque... ¿Qué? Aunque últimamente la nona ha estado bien pleida. ¡Gracias!